Y a las 8 de la mañana 22 minutos entramos en detalle para contarles una muy buena noticia para la ingeniería colombiana y es que será partícipe de la modernización del metro de Guadalajara, obviamente uno de los sistemas de transporte más importantes de México y estamos con el director ejecutivo de Citexa, que durante 22 años ha sido la empresa encargada de liderar proyectos ferroviarios, él es René Alvicer Villegas, ese Alvicer por acá lo escuché que es de origen suizo, pero el Villegas sí es muy colombiano. Director, bienvenido, gracias por estar en Consejo de Redacción este 26 de diciembre. Buenos días a todos en la mesa, a la audiencia, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es la importancia de que Colombia, su ingeniería, esté participando en la modernización del metro de Guadalajara? ¿Qué implica todo eso? Sí, el tema es que la ingeniería de sistemas ferroviarios normalmente está muy limitada a empresas europeas y americanas. Entonces, lo novedoso es que una empresa colombiana logre ganarse un contrato de esta naturaleza y poder exportar conocimiento que se adquirió aquí en Colombia. Bueno, ¿y en qué consiste esta modernización, este contrato? Veo que es a largo plazo, es no solamente un lujo, sino también mostrar lo que se ha hecho en el metro de Medellín, por ejemplo, en otros sistemas ferroviarios del mundo y llevarlos, como decía mi compañera Andrea, a un sitio maravilloso como es Guadalajara, que nos lleva más importantes de México. Pero en sí el contrato, ¿en qué consiste y por cuánto tiempo es, doctor? Sí, se trata de la modernización del sistema de señalización de la línea 1. Esto implica cambiar todo el sistema de seguridad, instalar una red de comunicaciones completamente moderna e instalar un sistema de mando y control, como se llama PSC, que es de donde se puede controlar todos los sistemas y operar el sistema de manera segura. ¿Y en cuánto tiempo, director, debe adelantarse ese proceso y qué mano de obra o qué capacidad profesional tendrá que utilizar Citexa para hacer ese trabajo? Sí, este proyecto tiene una duración de 20 meses. Nosotros vamos a estar en todo el tema de la ingeniería y la instalación y la puesta en servicio. Para eso tenemos un socio local que es la empresa médica Neidza y la empresa suiza Stadler Signaling Deutschland, que es la que nos suministra los equipos. Vamos a tener a un grupo alrededor de 50 personas trabajando en este proyecto. Una parte lo haremos lógicamente desde acá y otros los trasladaremos a México para hacer un traslado de conocimiento. ¿Y en ese equipo muchos colombianos o será personal local de Guadalajara? La mayoría son colombianos. El personal local es más personal de instalación que vamos a utilizar. Director, usted ahorita nos mencionaba que casi siempre son compañías europeas, estadounidenses, las que participan en estos procesos. ¿Cómo logra Citexa llegar a este proceso de modernización allí en México? Sí, lógicamente nos ayudó la experiencia que llevamos recogiendo 22 años trabajando para el Metro de Medellín. Todo lo que se va a hacer en Guadalajara ya lo implementamos aquí en el Metro de Medellín. Entonces, lógicamente nos ayudó mucho esa experiencia. Es decir, el Metro, perdón Juan, es referente mundial, el Metro de Medellín. Sí, el Metro de Medellín es un sistema muy moderno y que no solamente es conocido por su tecnología, sino también por el comportamiento de los usuarios, por su operación, que es líder a nivel mundial. Director, ¿es la primera salida internacional, la primera contratación de ustedes? ¿O ya han tenido oportunidad de participar en consorcio o solos en este tipo de proyectos sobre el país? O sea, yo personalmente he estado en la instalación del Metro de Bangkok en Tailandia, en Atenas, en Grecia, pero digamos para la empresa sí es el primer proyecto grande que hacemos por fuera de Medellín. ¿Y ya hay posibilidades de otros escenarios internacionales? ¿Ya se está participando otras licitaciones o proyectos? Sí, claro, este proceso nos abre lógicamente la oportunidad de trabajar en todo el territorio mexicano y también en otras partes del mundo, digamos, donde podemos replicar esta clase de tecnología. ¿Cuándo empieza la ejecución de obra? Ya, los primeros ingenieros viajan la semana entrante a arrancar con el proyecto. Director, gracias por acompañarnos y felicitaciones. Felicitaciones. Tremendo logro para la ingeniería colombiana, la ingeniería antioqueña. Muy bien, Metro de Guadalajara. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, 8 y 27. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.